Muy buenas a todos y bienvenidos a Dragon Ball Sparky 0, lo que vendría siendo el Tenkaichi 4 Tenemos mil millones de cosas de las que hablar de este juego Y vamos a empezar por la primera, si ya lo tenéis o lo vais a tener Y os puede abrumar un poquito al principio el menú y la interfaz y los modos de juego Y queréis saber ya de primerita mano lo que hay dentro A la nada, yo tengo las liaces, pero vosotros ya podéis ir pensando Que vais a meterle focus nada más empezar, ¿no? Vamos a verlo todo y pendientes del canal siempre Porque si dejáis un like y una suscripción y bla 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 Vais a poder estar pendientes de guías de personajes Como jugar en online, modo historia, personalizaciones, etc. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, no perderos nada, ¿vale? Vamos a empezar con el primer vídeo Y vamos a hablar de los modos de juego Para empezar, en el modo estrella, combate de episodio Estamos ante el modo de campaña El modo historia, ¿vale? El cual es bastante peculiar Porque vamos a fijarnos que tenemos Distintos personajes con los que vamos a poder jugar, ¿vale? Iniciar sus historias, siendo las más largas pues las de Goku, ¿no? Que es desde su enfrentamiento con Raditz de Despiegada Hasta lo último de Super, ¿vale? Tenemos a Son Goku Mapa de la historia que va a continuar, ahora veremos un poquito Porque ya lo he empezado Tenemos a Vegetta, a Son Goanda Piccolo Freezer, sí, Freezer Goku Black Que dicen que es de las más desafiantes, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo El mapa de la historia de Goku Que ya te lo tengo empezado Y es que vamos a poder mantener Seguir la historia canon La historia tal cual O Vamos a poder Tener alternativas ¿Vale? Dependiendo Del mapa del episodio A ver Vale Dependiendo de cómo nos enfrentemos Al combate Podemos Derivar a una ramificación de la historia Real, ¿vale? Habrá momentos en los que nos pregunten cosas En plan, ¿quieres hacer esto? U otro Uno es lo canon y otro es lo No canon, el what if, ¿no? El que pasaría así Y si, ¿no? Y ahí empezaríamos otra rama Con otra storyline ¿Ok? Por ejemplo En este caso ¿Vale? Tenemos Distintas formas Podemos pasar de aquí a acá ¿Vale? Pero podemos Hay otras ramificaciones Como en este punto Hay una ramificación aquí Que sale para arriba Y es de Muchas veces dependiendo De cómo acabemos El combate No te lo especifica claramente Sino que los tienes que tú A veces descubrir Por tu cuenta ¿Ok? Por ejemplo Si matas a alguien muy rápido O muy lento O con un O ganas donde deberías de perder O al revés O lo matas con un especial concreto Pues puede ser que la Digamos La historia Se bifurque Y vayas por otro camino ¿Vale? En este caso Por ponernos un ejemplo Podemos decir que Piccolo Nos acompañe ¿Vale? Podemos hacer que Piccolo Nos acompañe O decirle que no Que no queremos la ayuda de Piccolo Que no nos fiamos de él Y ahí pasaríamos A como veis A pasar aquí abajo A la derecha Abajo a la derecha Y llegaríamos Y haríamos Una storyline sin Piccolo Podría ser tremendo esto ¿No? Y empezar ya Desde el principio Del todo En una versión nueva Luego tenemos el combate Personalizado Aquí Esto es una maldita locura ¿Vale? Esto es una maldita locura Y esto va a ser Lo que va a darle Muchísima vida Al juego A largo plazo Y es que vamos a poder Nosotros Pues hacer Mirad Hay combates adicionales Que son buenos Pues combates Que no están puestos Porque hay que Acortar ¿No? Un poco en la línea principal Pero podemos ver Esos combates adicionales Que nos pone ya Nos plantea ya El juego por sí De por sí Pero es que tú Vas a poder crear También estos combates Vas a poder crear tú Bueno aquí Hay una biblioteca mundial ¿Vale? Para ver los que están Creados por otras personas Y publicar Incluso repeticiones online Y luego está El modo de combate Personalizable ¿Vale? Aquí vamos a poder Crear nosotros Esos combates Con escenas de intro Con diálogos Con cómo arranca la partida Con qué tomas Cinematográficas ¿No? Desde dónde vamos a poder Hacer Que sea la intro La entrada Y demás En qué mapa Etcétera Una forma como de editar Un combate ¿Vale? Aquí creamos nuevo Y podemos hacer Pues combates adicionales Con finales inesperados Combates por equipo Con rivales poderosísimos Duelos hasta el final ¿Vale? Uno contra muchos ¿Vale? Y aquí te van a decir Un poquito por este tutorial Pues mira Primero por los personajes Luego el entorno La pantalla del título Una miniatura También para que se vea Ya digo Esto da muchísimo juego Podemos crear un torneo Podemos ponerle reglas Al torneo En fin Un montón de cosas De verdad Mira por ejemplo aquí Ponemos esto ¿Vale? Esto sería como uno de prueba ¿No? Que ha dicho Que ha dicho los del juego Y se ve Entre el otro así De esta manera Saltando Puede venir desde el aire Puede venir desde el frente Las tomas estas Desde los pies ¿Vale? Ahora pasamos a Combate Tenemos Combate Superentrenamiento Y torneo mundial Combate lo tenemos en línea Y sin conexión En línea Pues partida de jugador Partida igualada ¿Vale? Que ponen gente De tu misma Nivel Por así decirlo Y clasificación Para ir subiendo También el rango ¿Vale? Si por ejemplo Pondemos partida de jugador Luego podemos crear Una sala nosotros Buscar una sala ya hecha Introducir una idea de la sala Si ya sabemos La de nuestro compañero Amigo Partidas rápidas Normales Por equipos Partidas rápidas Tipo El rey de la pista Y cosas así ¿Vale? Y conexión Pues para jugar Contra la máquina Superentrenamiento Importantísimo Que hagamos esto Nada Vamos a empezar Déjate Déjate No juegues Contra gente Online No juegues Ni siquiera La campaña Entra aquí Y ponte a hacer Todos los tutoriales Te va a llevar un rato Porque es que hay muchos Conceptos De defensa De ataques Y si no Lo único que vas a hacer Va a ser Spamear botones ¿Vale? Y no va a tener Ningún puto Sentido No vas a saber Hacer nada No vas a disfrutar Del juego Y te van a Masear ¿Vale? Aquí vais a tener Todo ¿Vale? Aquí vais a tener Todo Lo que necesitáis Ok Yo algunas Ya las he hecho Van a tener Marieras básicas No sé qué Tal y cual ¿Vale? Hay muchas cosas Y os aconsejo Que las hagáis todas Porque si no Ya digo que no Vais a saber No vais a saber Llevar a cabo La mayoría De las cosas De las defensas Etcétera Y no vais a disfrutar Sinceramente ¿Vale? También tenemos Tornos mundiales Para jugarlos ¿Vale? Con distintas normas Y reglas De apuntas Juegas Buscar sala La creas tú O te apuntas a una De alguien Que la esté creando ¿Vale? Pero ya digo Importantísimo esto Vamos a más cosas Desafíos Y misiones Tenemos Una especie de logros ¿Vale? Como tipo de platinar Y demás ¿Vale? ¿Qué nos van poniendo? Muchos desbloqueados Se hacen En el En la campaña ¿Vale? Algunas ya las he hecho Por ejemplo Ok Jugar 50 veces Con un personaje Hacer no sé cuántas Ráfagas consecutivas ¿Vale? Realizar cambios Amejas 50 ¿Vale? Como veis Tengo ya Unas cuantas Hechas ¿Vale? Y esto da una Vamos Al que le guste Todo esto Va a poder estar Haciendo De mil millones De cosas Porque tú mira Todo lo que hay Y luego con cada personaje Etcétera O sea Y vamos teniendo Recompensas también Por cada cosa Que hacemos ¿Vale? Vale ya está ahí Pero ya veis Que hay un montonazo ¿Vale? Jugar con Satan Jugar con Tal 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 Movimientos Combos En fin Tú mira todo lo que hay Y luego también Los sellos de Wish ¿Vale? Enfrentamiento de combate Completado Ráfagas de ejecutadas Tanto Combate sin conexión Disputados Misión especial de combate Tarjetas de jugador Editadas ¿Vale? Combates ganados En la saga de Goku Mira me falta uno Ok son más cosas Para ir desbloqueando Y dándole vida Juego Tiene personalización ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? Pues mira La tarjeta de jugador Bueno es simplemente Modificar y Y poner tu tarjetita ¿Vale? A tu gusto Con tu avatar Tu esto ¿Vale? Como se ve la pantalla Escena de favorito Planeta Namé No sé qué tal Y la tienda Pues para comprar ¿Vale? Todo se puede desbloquear En el juego ¿Vale? Podemos también personalizar Vamos a ir por la tienda En la tienda Pues vamos a poder comprar Cápsulas Que luego sirve para Atuendos Sirve para Desbloquear personajes En caso de que desbloquees Un personaje antes de tiempo Y luego lo consigas Por ejemplo En la En el modo De 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 la campaña Te reembolsan Lo que hayas invertido ¿Vale? Si lo desbloqueas Te reembolsan Si tú lo compraste Previamente ¿Veis que a la derecha Tengo 855.000 Tenis de estos ¿Vale? Así que podría comprar Cositas Por aquí Un golpe final Un asalto de dragón Un golpe divino ¿Vale? Hay un montón de cositas ¿Vale? Tenemos aquí también Pues un Goku Super Ultra Instinto ¿No lo tengo? Bueno pues Eh Lo podría desbloquear Ya por 120.000 ¿Vale? No lo voy a hacer Obviamente Tenemos a un Goku GT Cuidado Un Goku joven Monstruo Vegetta Vídeo ¿Veis? Tenemos distintos personajes Que podemos desbloquear Ya de antes Agotado ¿Vale? Es que ya lo tengo Ya lo conseguí Por la bestia de Goku ¿No? Entonces estos Pues los iremos consiguiendo ¿Vale? Atuendos Este ya lo tenemos Todos los tenemos Bien, perfecto Pero por ejemplo Queremos tener un atuendo Con Son Goku Pues hay que pagarlo Pao, pao Vale Atuendo de Son Goku Tentitas frescas Pumba Pues hala Listo ¿Eh? Distintos Goku Aquí ya todos son Goku Super Ahí con esa mirada Toda ¿Eh? ¿Vale? Como veis Podemos desbloquear Millones De cosas ¿Vale? Voces Podemos poner también voces ¿Vale? Músicas Tracks Objetos estratégicos Equilibrio cuerpo a cuerpo Equilibrio ráfagos de aquí Ataque Combos ¿Vale? Para ir desbloqueando Nuevas Cosas que podemos luego personalizar Nuestros personajes Y eso pues Tarjetas de jugador Por si nos gusta Ponernos esto Este otro El de más allá Ahora dicen bikinis Parecen como O chuminos Esto ¿No? ¿Qué es esto? Tío Bueno Eh... Distintas cosas para tarjeta Y personalización ¿Vale? Bueno Entiende y personalización Bueno Aquí me falta entrar en personalizar Vamos a verlo Aquí pues tenemos Los distintos personajes Y como también podemos personalizarlos ¿Vale? Ah pues yo le quiero poner esto Por ejemplo Este de aquí Pabum Pabang Pabimbi ¿Vale? Y luego el halo ¿Se lo quiero poner o no? Pabum ¿Vale? Gestos Música que es Con el sparking Las fusiones Todo todito Ahora vamos a la galería En la galería pues tenemos Encyclopedia Y aquí tenemos un poco todo ¿Vale? Nos pone sus ataques Nos pone sus estadísticas ¿Ok? Para que sepamos un poquito Pues todo lo que hay Y como es cada personaje Y saber pues uno que sea más físico Uno que sea más de ráfagas Uno que sea más poderoso De este y de lo otro ¿Vale? Mis datos Pues van a ser mis estadísticas ¿Vale? Pues nivel de jugador 5 Experiencia tanta Punto de tránsito de combate único ¿Ok? Los personajes más usados ¿Vale? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos combos? Todo Se la ha divisionado Pues para ver escenas Que ya hayamos visto ¿Vale? Pues un poquito para recordarlas Y para repeticiones que hayamos guardado Y demás De algunos combates que queramos Inmortalizar Porque hayan sido mega épicos Luego Cuidado con esto Invocar a Xenron Podemos invocar a Xenron Si juntamos los Balladragón No lo hagáis a lo loco Porque no es tan fácil conseguirlas ¿Vale? Los acabaremos consiguiendo Pero no es tan fácil Y nos va a pedir Nos va a conceder un deseo Que Lo recomendable suele ser coger Zeny Porque con Zeny puedes conseguir luego todo Puedes desbloquear personajes con el Zeny Quiero más Zeny Quiero más títulos Quiero más atuantos nuevos Quiero que mejores mi nivel de jugador Nada Todo eso Quiero comentar un combate episodio Si no es capaz de pasarte un episodio Pues lo puedes pasar por aquí ¿Vale? Yo solo recomiendo que hagáis De momento quiero más Zeny Porque así con ello vas a poder invertirlo En lo que tú quieras Invocar a Porunga ¿Vale? De aquí sí que tenemos una bola de dragón de estas Oh, invocar a Super Xenon Y ya volvemos otra vez a Lo que ya hemos visto Estos son todos los modos ¿Cuál le vais a meter más caña? ¿Vais a ir a por El O pasar todo Los episodios? ¿Vais a conseguir todos los Easy? Los What If ¿Vais a ir directamente online? Porque sois unos tryhards Dejadme en los comentarios ¿Cuál es vuestro modo favorito? Y si queréis también que suba aquí Todas las aventuras Todas las storylines Y los combates por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Estoy en directo Cienfuegos on Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás ocio son Yo soy Cienfuegos Nos vemos Cienfuegos Gracias.